AudiobedaVeis.com presenta Serizopanishad Mantra 13 Añad e Bajhu Sambhavad, Añad Ahura Sambhavad, Iti Susrumadiranam, Yenastad Vizhashakshirin Traducción y significado por su divina gracia Asebhaktivedanta Swami Prabhupada Yaishila Prabhupada Está dicho que uno es el resultado de la adoración de la suprema causa de todas las causas y que otro resultado diferente se obtiene al adorar lo que no es el supremo. Esto se escuchó de labios de las autoridades imperturbables que claramente lo explicaron. Significado Este mantra del Sri Sopanishad confirma que el verdadero conocimiento se obtiene escuchándolo de labios de las autoridades imperturbables. A menos que escuchemos a un acharya autorizado, jamás perturbado por los cambios del mundo material, no tendremos acceso al conocimiento trascendental. El maestro espiritual autorizado, que también ha escuchado los srutimantras o conocimiento védico de labios de su imperturbable acharya, jamás pertergiversa ni presenta nada que no mencione la literatura védica. En el Bhagavad Gita se dice con toda claridad que los adoradores de los pitris o antepasados se unen con ellos después de la muerte, que los burdos materialistas que hacen planes para permanecer en el mundo material ven satisfechos su deseo y que los devotos del Señor, que únicamente adoran a Krishna, la causa suprema de todas las causas, se reúnen con él en su morada en el cielo espiritual. El Sri Sopanishad nos dice también que los resultados que se obtienen mediante las diferentes formas de adoración son distintos. Ciertamente, si adoramos al Señor Supremo, nos reuniremos con él en su morada eterna, y si adoramos semidioses como el Sol y la Luna, sin duda habremos de llegar a estos cuerpos celestes. Y si deseamos permanecer en este miserable planeta con nuestros absurdos planes y nuestros momentáneos ajustes políticos, también veremos satisfecho ese deseo. En ninguna parte de las escrituras auténticas se dice que habremos de llegar a la misma meta, sin importar lo que hagamos o lo que adoremos. Estas necias teorías son propagandas por hombres que se autonombraron maestros y que no pertenecen alparampará, sistema autorizado de sucesión disipular. El maestro espiritual autorizado le dice que todos los hombres, sea cual fuere su forma de adoración, de los semidioses o del Supremo, han de llegar a la misma meta. Para un hombre común es muy fácil entender que si alguien compra un boleto de tren para Bombay habrá de llegar única y exclusivamente a su lugar de destino. Quien compra un boleto para Calcuta llegará a Calcuta, pero los supuestos maestros contemporáneos afirman que todos los hombres llegan a la meta suprema sin que importe cuál sea su preparación espiritual. Estos ofrecimientos mundanos y comprometedores atraen a muchas criaturas tontas que se embanecen con sus métodos artificiales de realización espiritual, pero estos necios no cuentan con el apoyo de las instrucciones pédicas. A menos que recibamos el conocimiento de un maestro espiritual autorizado, reconocido en la línea de sucesión disipular, no tendremos conocimiento verdadero. El Bhagavad Gita dice, así fue, oh castigador del enemigo, como los grandes reyes conocieron los principios yódicos del Gita, mismos que al interrumpirse, el sistema parampará parecen ahora estar perdidos. Cuando el señor Sri Krishna se hizo presente en este mundo, los principios del Bhakti Yoga, que se definen en el Bhagavad Gita, se habían distorsionado, y el señor tuvo que restablecer el sistema disipular, comenzando con Arjuna, su amigo y devoto más confidencial. El señor dijo claramente a Arjuna que por ser este su amigo y devoto, podía comprender los principios del Gita. En otras palabras, nadie que no sea amigo y devoto del señor puede comprender el Gita. Esto significa que únicamente quien sigue los pasos de Arjuna llega a comprender el Gita. En la actualidad, hay muchos intérpretes de este diálogo sublime que nada tiene que ver con Arjuna o el señor Krishna. Ellos interpretan a su manera los versos del Bhagavad Gita y en nombre de este libro sagrado postulan toda clase de basura. Tales intérpretes no creen en Sri Krishna ni en su morada eterna. Así pues, ¿qué pueden explicar del Bhagavad Gita? El Gita dice claramente que sólo quienes han perdido la razón adoran a los semilloses. Krishna nos aconseja que abandonemos todas las otras formas de adoración y nos rendamos por completo a él. Quienes están limpios de toda reacción pecaminosa tienen fe inquebrantable en el señor supremo. Los demás seguirán vagando en esfera material con sus mezquinas formas de adoración y perderán el camino verdadero bajo la falsa impresión de que todos los caminos llevan a la misma meta. En este mantra es muy significativa la palabra sánscrita Sambhavad, adoración de la causa suprema. El señor Krishna es la personalidad original de Dios y todo lo que existe a emanarca. El señor se explica así mismo en el Gita, donde dice que él es el creador de todos los seres, incluso incluyendo a Brahma, Vishnu y Shiva. Y puesto que él ha creado a estas tres deidades principales del mundo material, él es el creador de todo lo que existe en los mundos materiales y espirituales. Similarmente, en el Atarva Veda, se dice que el señor Sri Krishna existía desde antes de la creación de Brahma y que fue él quien iluminó a Brahma con el conocimiento bérico. La persona suprema deseó crear a las entidades vivientes y fue así como Narayan creó a todos los seres. De Narayan nació Brahma, Narayan creó a todos los Prayapathis, Narayan creó a Indra, Narayan creó a los ocho vasos, Narayan creó a los once rudras, Narayan creó a los doce adityas. Siendo Narayan la manifestación plenaria del señor Krishna, Narayan y Krishna son uno y el mismo. Hay también lecturas posteriores que afirman que el mismo señor supremo es el hijo de Devaki. La infancia del señor Kondevaki Vasudeva y su identidad como Narayan han sido confirmadas también por Sripat Sankaracharya, aun cuando éste no pertenece al culto Vaishnava o personalista. De igual manera, en el Atarva Veda hay pasajes como el siguiente. Sólo Narayan existió en el principio y no existían Brahma, Shiva ni Agni, ni el agua o el fuego. No habían estrella, sol ni luna. Él nunca queda solo. Él crea lo que desea. En el Moksha Dharma, el señor dice, Yo crié a los Prayapathis y los rudras. Ellos no me conocen completamente porque también están cubiertos por mi energía ilusoria. En el Barajapurana se dice, Narayan es la suprema personalidad de Dios. De él surgió Brahma, el de cuatro cabezas, y también Rudra, quien más tarde alcanzó la omnisciencia. Así pues, toda la literatura védica confirma que Narayan o Krishna es la causa de todas las causas. Y en el Brahma Samhita se dice que Sri Krishna es el Señor Supremo. Él es Govinda, la delicia de todo ser viviente y la causa primera de todas las causas. Quien es sabio en verdad, acepta esto por la evidencia de los Vedas y los grandes sabios, y decide adorar al Señor Krishna como el ser absoluto. Los hombres alcanzan la condición de Buda, verdaderos sabios, cuando se entregan a la adoración exclusiva de Sri Krishna. Esta convicción se puede establecer escuchando con amor y fe en el mensaje trascendental de una charia imperturbable. Quien no ama a Krishna ni tiene fe en él, jamás se convencerá de esta verdad tan sencilla. El Bhagavad Gita describe a estos infieles como mudas, tontos, comparables a los asnos. Se dice que los mudas se mofan de la personalidad de Dios porque no han recibido el conocimiento completo de una charia imperturbable. Y quien se agita a causa del torbellino de la energía material, no está capacitado para hacer acharya. Antes de escuchar el Gita, este torbellino, la reacción del afecto familiar, social y comunitario, perturbó a Arjuna, haciéndole desear la filantropía y la no violencia de un hombre mundano. Pero cuando alcanzó la condición de Buda, al escuchar el conocimiento védico del Bhagavad Gita, de labios de la persona suprema, cambió su decisión y se convirtió en adorador del Señor Sri Krishna, mismo que había ordenado la batalla de Kurukshetra. Arjuna adoró al Señor luchando contra sus supuestos parientes y ello lo convirtió en devoto puro del Señor. Logros tales son posibles únicamente cuando se adora al verdadero Krishna y no mediante la oración de algún Krishna inventado por necios que desconocen la compleja ciencia de Krishna descrita en el Gita y en el Srimad Bhagavatam. De acuerdo con el Vedanta Sutra, el Sambhuta es la fuente del nacimiento y la subsistencia y el receptáculo que nos acoge tras la aniquilación. El Sri Madhavad Gita, comentario natural al Vedanta Sutra, por el mismo autor, nos dice que la fuente de todas las emanaciones no es una piedra inerte, sino ad-piyah, plenamente consciente. En consecuencia, Sri Krishna, el Señor Principal, dice en el Gita que Él tiene plena conciencia del pasado, del presente y del futuro y que nadie, incluyendo a semidioses tales como Shiva y Brahma, lo conoce por completo. Los maestros espirituales educados a medias procuran tener algún compromiso y para ello erigen a los seres humanos en masa como objeto de adoración. Ellos ignoran que la adoración de las masas no es posible, pues las masas no son perfectas. Esto es como dar agua a las hojas de un árbol en vez de alimentar la raíz. El proceso natural de adoración consiste en dar agua a la raíz del árbol, pues ésta se encargará de alimentar las hojas. Sin embargo, los perturbados líderes de hoy en día sienten más atracción por las hojas que por la raíz. Y en consecuencia, a pesar de regar perpetuamente las hojas, todo está secándose por falta de alimentación. El Sri Sopanishad nos aconseja que demos agua a la raíz, la fuente de toda germinación. La adoración de las masas mediante el servicio corporal, que nunca es perfecto, es menos importante que el servicio al alma. El alma es la raíz que genera diferentes tipos de cuerpos según la ley del karma o reacción material. Servir a los seres humanos solamente con auxilios médicos, diversiones sociales y facilidades educacionales, mientras que en los rastros se sacrifican animales, indefensos, no es servirlos realmente. Los seres vivientes sufren perpetuamente las miserias materiales del nacimiento, la muerte, la mejez y la enfermedad en diferentes tipos de cuerpos. La forma humana de vida es una oportunidad para salir del embrollo de la existencia material. Esto se puede lograr simplemente mediante el restablecimiento de nuestra relación con el Señor Supremo. Y el Señor viene personalmente a enseñarnos esta filosofía de la rendición al Supremo, el Sambutam. El verdadero servicio en la humanidad consiste en enseñarle la rendición al Señor Supremo y su adoración exclusiva con pleno amor y energía. Esa es la enseñanza de este mantra del Serizopanishad. La manera más sencilla de adorar al Señor Supremo en esta era de perturbación consiste en cantar y escuchar sus maravillosas actividades. Sin embargo, los especuladores mentales piensan que las actividades del Señor son algo imaginario y por ello no siguen este proceso e inventan juegos de palabras carentes de toda substancia a fin de distraer la atención de las masas pobres e inocentes. En vez de escuchar las actividades del Señor Krishna, los especuladores mentales prefieren hacerse propaganda a sí mismos, induciendo a sus seguidores a cantar acerca del pseudo maestro espiritual. En la actualidad, el número de estos charlatanes ha aumentado considerablemente y los devotos puros del Señor tienen que hacer frente al problema, salvar a los pueblos de la impía propaganda de estos charlatanes y falsas encarnaciones de Dios. Los Upanishad llevan nuestra atención en forma indirecta hacia Krishna, el Señor Principal, y el Bhagavad Gita, compendio de todos los Upanishad, nos conduce directamente a Él. Así pues, debemos leer o escuchar el Gita o el Srimad Bhagavatam para saber acerca de Krishna y su forma, pues esta práctica purifica gradualmente a los seres humanos de toda contaminación. El Bhagavatam dice, al escuchar las actividades del Señor, el devoto capta su atención y el Señor, quien se encuentra en el corazón de toda entidad viviente, ayuda al devoto, dirigiéndola apropiadamente. El Bhagavad Gita también confirma este punto. El Señor, mediante esta dirección interna, limpia el corazón del devoto de todas las impurezas producidas por las modalidades materiales de pasión e ignorancia, mismas que dominan a los no devotos. La pasión impide a los hombres lograr el desapego a la infinidad material, y la ignorancia es un velo que cubre nuestra verdadera identidad y no nos permite conocer la naturaleza del Señor. Así pues, no importa cuánto nos esforcemos por parecer religiosos, no hay oportunidad alguna de autorrealización en la modalidad de la pasión. No obstante, los devotos, por la gracia del Señor, se liberan de inmediato de las modalidades de pasión e ignorancia y quedan situados en la cualidad de bondad, el signo de un brahmana perfecto. Esta condición brahmínica está al alcance de todos mediante el servicio devocional y la dirección de un maestro espiritual autorizado. El Bhagavad Gita afirma que cualquier entidad viviente, sin que importe su noble o bajo origen, puede purificarse bajo la dirección de un devoto puro del Señor, quien es extraordinariamente poderoso. Como primer indicio de que ha logrado la condición brahmínica, el candidato se convierte en una persona feliz y entusiasta en el servicio devocional al Señor. Esto revela al devoto en forma automática todo lo relacionado con la ciencia de Dios. Al conocer así la ciencia divina, el devoto se libera gradualmente de los apegos materiales y su mente confusa por la gracia del Señor se torna diáfana como el cristal. Solamente en esta etapa alcanzan alcanzan las almas la liberación pues ven al Señor en todos los actos de su vida. Esa es la perfección del Sambhavad como se describe en este mantra del Sri hizo Panishad.